Hoy en la Historia Patria 22 de julio de 1898 En el año 1881, el presidente general Tomás Guardia cerró el presidio de la Isla del Coco debido a los problemas de distancia 530 kilómetros al suroeste de Punta Arenas y los costos económicos y materiales que implicaba su sostenimiento. La posesión insular se mantuvo abandonada, sin custodia y sin utilidad para el país hasta 1894 cuando el presidente Rafael Iglesias inició los primeros estudios hidrográficos realizados por el almirantado inglés y el director del Instituto Físico Geográfico, el eminente científico Henry Pitier. En un día como hoy, a bordo del Vapor Turrialba, arribó a la Bahía Wainford una comisión presidencial integrada por Anastasio Alfaro, Henry Pitier y el ingeniero civil Nicolás Chavarría, cuya misión era evaluar la capacidad de la isla para extraer madera y materiales de mampostería. La comisión, con un sentido claro de protección de la naturaleza, rindieron un informe negativo, justificado por la necesidad de mantener el balance de los ecosistemas insulares. ¡Gracias!